Con el patrocinio de Singlas, poder desengrasante. Buenos días, Marranca Bermeja. Buenos días, Lamita, a un programa más de A Pedir de Boca. Aquí esperando a mi invitado. Yo sé que él es puntual, como siempre, un gran invitado. Yo sé que van a estar muy contentos de recibirlo, así como lo recibo yo. A esta casa vamos a hablar cosas importantes. Un amigo de nuestra casa, Emel Arnache. Emel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo ha estado? Muy bien, sí, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Bien, bien, gracias por venir. Gracias por hacerse un tiempecito y venir aquí a la casita, ¿cierto? Para conversar, para... Vamos a cocinar algo rico acá los dos, ¿cierto? Y lo invité, Emel, porque hoy por hoy estamos pasando por una situación complicadita en la ciudad, ¿cierto? Tanto económico... Hay un poquito también de movimiento ahí político que se ha hablado, cosas que uno siempre está leyendo siempre. Entonces, uno se preocupa, ¿cierto? Uno es de esta ciudad, ¿cierto? Sí. Y quién mejor, quién mejor que el presidente, el consejo, para que nos venga a decir, nos dé un pulso de cómo está la ciudad. Sí, Marco. La verdad, pues, hoy vivimos... Primero, muchas gracias. Darle un saludo, pues, a todos los que nos acompañan en el día de hoy. Y tú has dicho algo muy cierto. Estamos pasando por momentos difíciles, pero precisamente tenemos que ponerle el pecho a esta problemática que tiene hoy Barrancarmeja, que es de empleabilidad, y buscar esas alternativas de desarrollo que nos van a poder brindar un oxígeno, ¿sí? Para que no solo nos volvamos dependientes de una sola industria, que, pues, a través de los años ha sido la potencia aquí en esta ciudad, que es el petróleo, el copetrol, y empecemos a mirar otros horizontes, como el tema del turismo, el tema de todo lo que es la plataforma de carga y descargue de Impala. Para, bueno, mirar varias, de verdad, formas de podernos, nosotros, buscar esas oportunidades de empleo y generando empresa. Generando empresa, generando, obviamente, trabajo, porque es que lo que nos acostumbramos o malacostumbramos aquí en la ciudad fue siempre a recibir empleo, pero no entrenar ni capacitar. No crear. Exactamente, generar ese liderazgo, ese emprendimiento, tanto en las escuelas, como en los colegios, como en las universidades, para poder generar empresa. Ok, para formar líderes que creen empresa. Exactamente. Ok, entiendo. Entonces, yo creo que, junto con el alcalde municipal y el consejo municipal y los diferentes líderes de esta ciudad, eso es a lo que le estamos apuntando. Dios quiera que, pues, todos se nos para... Eme, ¿tú sientes que el consejo en sí, en pleno, está en función de eso? ¿Todos van remando para el mismo lado, como dicen? Sí, sabes que yo en este consejo he notado, además que, Marco, de pronto... Bueno, usted ya se siente barranqueño. Sí, yo soy barranqueño, sí, claro, claro, absolutamente. El consejo es nuevo, completamente nuevo. Eso le está repitiendo una sola persona, que es nuestro vicepresidente amigo, Holman Jiménez. Y yo repito, pero yo repito, un año del periodo anterior no más, porque le hago, obviamente, reemplazo a un ex concejal. Ah, ok, ya. Y entonces todos tienen una mentalidad diferente, todos quieren de verdad aportarle mucho a Barranca de Bermeja. Veo muchas proposiciones por parte de cada uno de ellos, que invitemos a Impala, que invitemos a los del espacio público, que invitemos, mejor dicho, preocupados por cada una de las problemáticas que hoy afronta nuestra ciudad. Entonces, eso, ¿en qué nos beneficia y en qué riqueza la ciudad? Que estamos haciendo de verdad un control político, que eso es a lo que somos llamados el Consejo Municipal. A llamar a todos esos entes, que hoy generan la economía en Barranca de Bermeja, para que nos cuenten qué están haciendo y si lo están haciendo de buena forma. Entonces, la verdad, veo un consejo muy motivado a querer aportar a esa visión que queremos por Barranca. Ok, perfecto. Listo, me parece, y tenemos tema para largo, pero yo también te invité aquí a cocinar. Te voy a preparar unos rollitos de salmón, con salmón y queso, y las vamos a montar sobre una camita de papitas. Filo, yo te voy a explicar acá, así como tú me explicas tan profundamente, yo te voy a explicar, me vas a ayudar a cocinar. Vamos a pasar la receta, vamos a pasar la receta para que las mamitas vean los ingredientes. Listo, se preparen o anoten y nos acompañen aquí preparando algo rico, ¿te parece? Claro que sí. Nos vamos a la receta y volvemos. Con el patrocinio de Azo Inquilinos Plaza Torcoroma, con la cosecha de una amplia variedad de frutas, verduras y carnes. Rollos de salmón y papas filo. Ingredientes. 200 gramos de carpaccio de salmón. 100 gramos de jamón. 200 gramos de queso. Dos papas grandes. Sal, aceite, pimienta. Aceite para freír. Le recuerdo, amigo Emel, que por encargo de agua de Barranca Bermeja, nos han pedido, nos han solicitado, ya que saben que tenemos aquí muchas mamitas viendo el programa, una campaña en ayuda del agua. ¿Qué bueno? ¿Cierto? ¿Cómo decía usted? Que gota a gota, el agua se agota. ¿Ve? Aquí está comprometido nuestro concejal en el tema, porque evidentemente la idea, como siempre digo las mamitas, no es no ocupar agua, sino la que se necesita. ¿Cierto? Austeridad y obviamente tener buenos hábitos en el momento de usar el agua. El agua, correcto. Por eso tan importante. Tan importante y que estamos ocupando en exceso. Los estamos contaminando también. Total. Y yo sé que no es maldad de la gente, pero a veces falta conciencia y hay que tener cuidado con eso porque después nos va a salir caro. Carísimo y aquí también tenemos que empezar con la educación ambiental. Y eso va desde las familias, desde las casas, pero también desde los colegios. Entonces, eso también queremos llevar en este gobierno que se lleve una educación ambiental para que precisamente podamos utilizar de muy buena forma nuestros recursos en Barranca Bermeja. Perfecto. Así es. Como vimos en la receta, vamos a hacer unas papitas filo. Yo les voy a decir cómo las vamos a preparar aquí, las vamos a freír. Tú me vas a ayudar a hacer los rollitos. Pero antes de eso, todos mis invitados aquí vienen y nos muestran una faceta distinta. Yo tengo una... Mira, esos limoncitos no son limones. Son de mentira. Ah, bueno, perfecto. Pero debajo de ellos hay una prueba. Entonces a mí me gusta poner a mis amigos en aprieto. O sea, ¿por qué? Porque son libres, porque son personas, pero a mí me gusta saber cómo enfrentan una situación complicadita. No es nada grave tampoco, ¿sí? No se va a tener que sacar la ropa ni nada por el estilo. Elíjame una prueba y vamos a ver qué eligió. ¿Qué dice? Mire, dice, un chiste. Uy, mire, mire, un chiste. Tiene que comentarme un chiste. Ahora sí, aquí tenemos, ahí hay un montón de gente viéndolo. Sí. Así que si el chiste no vas a reír, vas a tener que sacar otra. ¿Te lo puedo contar después? Ya, listo, listo. Exacto, perfecto. Sí, sí, tranquilo que el chiste va... Acuérdese que va a un horario de mañana. Pero no, o sea, yo no respondo si es hueso o no. O sea, eso sí se lo transmito una vez. Listo, mire, voy a pensarlo. Tranquilo que yo lo he hecho. Ok. Seguro que sí. Entonces, ¿sabes lo que me preocupa a Em? Entonces, sigamos hablando de lo que me preocupa a mí. Es del tema de las papitas filo. Vamos a hacerlas, mire, por un rayadorcito sencillo vamos a sacar unas papitas, ¿cierto? Unas hilachitas de papitas y las vamos a freír. Sabes que a mí me gusta cocinar, ¿no? ¿Qué le gusta cocinar? Ah, le gusta cocinar. Sí, pero no tengo mucho tiempo. Pero claro, lo hago, preparo pastas. ¿Pastas? ¿Te gustan las pastas? Sí, señor. ¿De todas formas o siempre más o menos...? Y la que yo preparo es una que es pasta a la putanesca. No sé si la conoces. Sí, claro. Muy rica. Incluso, trato de que la pasta de tomate, no hacerla, no comprarla, sino hacerla directamente. Ah, claro, con un tomatito natural. Cocinando los tomates, despellejando los tomates y yo mismo poniéndome en la tarea de hacer la pastica de tomate. Además que es un plan relajado. Sí, 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 sí. Porque yo sí duró bastante en la cocina, hay algún desorden completo, pero al final queda el producto hecho. Siempre pasa eso, ¿no? Sí, sí. Siempre pasa que hay muchas mamás que les gusta que los maridos cocinan, pero el gran problema es que dejan la embarradita en la cocina. Mire. Perfecto. Vamos a freírla así mismo. Con cuidadito. Usted sabe que el aceite aquí es peligroso. Entonces, vamos a formar una. También dicen que le ayudo y... Sí, va a ayudarme a hacer los rollitos mientras vaya pensando. Yo sé que se puso nervioso por el chiste. Aquí tiene que decir, no se ríe la gente. Vamos a hacer una cosa. Nos vamos a ir a una pausa comercial, ¿cierto? Vamos a ir a nuestros auspiciadores para que tenga tiempo de respirar. Y yoga. Con el chiste. Nos vamos a una pequeña pausa y volvemos de inmediato. ¿Le parece? Perfecto. Claro que sí, Mara. Muchas gracias. Ven a Distribie Yes a Ángel y encuentra una amplia variedad de tintes, esmaltes, maquillaje, accesorios, perfumes, cremas, champús y tratamientos para el cuidado corporal y del cabello. La línea de tratamientos Milagros es 100% natural, sin sal ni parabenos. Es ideal para todo tipo de cabello, apto para niños, hombres, mujeres en embarazo o postparto. Tu hogar y oficina iluminalos con Megaled. Dale la claridad, el color y el ahorro de energía a tus espacios. Encuéntranos en la carrera 13, número 4964, Barrio Colombia. En Fábrica La 45 encuentras un amplio surtido en cocinas integrales y mesones, al mejor precio y calidad. Teléfono 319-329-4458. Déjate sorprender en la sala de belleza Prince. Disfruta de diseños exclusivos de uñas con esmaltes americanos. Lunes y miércoles 20% de descuento. Calle 61, número 1936, Barrio El Parnaso. ¿Estás buscando la mejor publicidad para tu negocio? Tenemos la solución. Pauta de alto impacto. Digital Publicity. La evolución de la publicidad. En Adrián Variedades se encuentra lo mejor en decoración, juguetería, bisutería, billeteras, bolsos, ropa interior, trajes de baño y pijamas. Adrián Variedades, el regalo perfecto. Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas, acá en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4. Mmm, están a pedir de boca. La mejor opción para persianas, paneles japoneses, romanas, cheer elegance, enrollables en black cows, mantenimiento y lavado de muebles, los encuentras en Cortilanas. Gracias. 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 Exacto, acérqueme ahí el platito. Sí, señor, con mucho gusto. Aquí la vamos a poner en un... Aquí usted tiene a su mejor aliado, no se preocupe. Aquí, listo. ¿Ves? Oiga, ¿y a usted qué le gusta comer? ¿Con qué lo esperan en la casita, la mamá, con algo rico? ¿Qué te fascina, Emel, comer? Mira, a mí me gusta mucho la comida tradicional, el arrocito, me gusta la carnecita en goulash, el pollo también me gusta... ¿Pollito? Sí. ¿De diferentes maneras? ¿Azaíto? ¿Azaíto o relleno? También el pescado me gusta mucho. ¿Pescadito? Pescado frito, el salmón también es uno de mis preferidos. ¿Te gusta el salmón? Así como diferente, es una manera diferente de hacerlo porque siempre en las cocinas salen que es su trozo de salmón con salsa maracuyá, siempre es lo mismo, entonces vamos a hacer una cosa diferente. Es común el nombre, ¿no? Sí. ¿Emel o Emel? Y Emel, allá. ¿Y ese nombre de dónde viene? Dicen que es como de descendencia turca. Ah, ya, ok. ¿Y tú tienes alguna descendencia? Sí. Sí, mis abuelos precisamente me dicen que por allá la familia salió de allá, llegó aquí, por la parte de la zona Caribe, llegó a Barranca Bermeja. Entonces, dicen que somos de allá, pero nosotros somos netamente barranqueños. Ahora, y hablando de barranqueños, yo te iba a decir algo. Mira, resulta que esta negrita que yo tengo acá, bonita a la vez, ¿cierto? Voy a la espalda aquí de mi amigo Asico. Me la obsequiaron, ¿cierto? Para tenerla aquí en el set. Tú puedes encontrar ahí todo tipo de electrodomésticos, inmuebles. Cuando necesites algo, va para allá y ellos lo van a asesorar y le van a decir lo que necesitan a los mejores precios. ¿Le parece? Me acordé de lo de Barranca. Pero, ¿y con qué se entertiene Emel cuando no está trabajando? A ver. Cuando ya pasa trabajando, ya lo sé, pero cuando de ese poquito tiempo que hay, ¿qué te gusta hacer? Bueno, por temporada. Entonces, cuando tengo el tiempo libre, me dedico, por ejemplo, me gusta jugar golf. ¿Te gusta jugar golf? Sí. Me gusta ir, por ejemplo, a nadar solo. Ya. Pero, ¿a la piscina? Sí, sí, claro. Y lo cojo como forma de ejercicio también. Y a la vez, pues también me libero mucho y trato como de, en esos momentos, estar solo y pensar también muchas cosas. Porque esto de la política te absorbe mucha energía. Y absorbe demasiado. Por el contacto que tienes con la comunidad. Y obviamente lo que tú decías al inicio del programa, que la problemática es muy grande. Entonces, uno como que se llena de muchos problemas de la comunidad. Y cómo poder ayudarlo y darle el gusto. Exacto. No, súper complicado. Y el que le gusta la política, el buen político, no el politiquero, realmente es muy humano. Entonces, uno se mete, uno se mete en esos problemas. Entonces, uno vive pensando en cómo poder ayudar. Y que uno no tiene a la mano las ayudas inmediatas. Por ejemplo, temas de empleo, temas de calamidades domésticas. Entonces, esos temas a uno, de verdad, lo presionan mucho. Entonces, cuando estoy muy presionado, me gusta... Sí, es que tienes que hacerlo, porque si no vas a reventar. Por ejemplo, el tema del golf, salir a campo abierto, caminar, pensar mucho. La verdad que sí. Y de repente lo vemos en el cine viendo la película, lo comiendo en el ladito, no, no, esas cosas no. El cine, prefiero ver películas, sí, en el cuarto, en la casa. Perfecto. Y voy a cine, pero no mucho, de verdad voy muy poco a cine. Pero me gusta. Y la cocina también, ¿sí? Sí, la cocina. Y de repente hay en la cocina. No es que sea cocinero, pero sí de vez en cuando cocino. Mejor dicho, no me varo. No soy de esos hombres que no hacen absolutamente nada en cocina, no. Yo preparo mis cositas. Pero yo creo que la mamá nunca lo deja solo, así siempre va a estar pendiente del niño. No, mi madre, pues obviamente. Que la cocina el niño. Exactamente. Entonces mi mamá, como todas las mamás del mundo. Pero de repente tiene detecuadas. Eso, mejor dicho, ella con este tema de la política pues afecta mucho, ¿no? Sí. Porque tú sabes que esto es un medio difícil, complicado. Sí, descarnado. Sí, eso sí, infamias. Sí. Pero esto le va a uno como dando esa coraza para, obviamente, aceptar aquellas críticas que sí realmente son constructivas, pero dejar a un lado esas que tratan es de destruirlo. Destructivas, claro. Muy total. Bueno, no nos pongamos tristes porque además usted nos iba a encantar, nos iba a hacer reír con un chiste. Así que a ver. El chiste. A ver cómo estamos, mi amigo, para un chiste. Bueno, yo les dije que de pronto si era malo, me voy a preparar para reírme. A ver, Marquitos, ya me estoy riendo. ¿En qué se parece un pato viudo a un pato cojo? ¿Un pato viudo a un pato cojo? No, no sé. ¿No sabes? No, no sé. Que ambos se quedaron sin pata. ¿Qué les pareció el chiste? Se salva. No, otro, 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 otro. Otro chiste, otro. ¿Anduviste cojeando como el pato? Sí, sí, bueno. Y si es malo también. Y así va a estar todo el día. A ver, hay que reivindicarse. Listo, entonces el del niño que le dice, mami, mami, yo no quiero ser cristiano. Y eso, ¿cómo así? No, quiero ser Messi. Ah, ese sí que estuvo bueno. Ese sí que es contemporáneo. Oiga, y hablando de Messi, ¿vió la Copa América? ¿Vio la Copa América? Yo sabía que usted iba a tocar. Yo por lo menos quería echar ese chiste porque yo me imaginé que usted iba a tocar el tema de la Copa América. ¿Vio la Copa América o no? Claro que sí la vi, hombre. Oiga, yo le digo a mi amigo, antes de que Chile se jugara la final con Argentina, yo estoy seguro que muchos decían, no, que Argentina le va a bajar por encima y todo. Después que Chile ganó, todos mis amigos y todos los conocidos decían, no, que yo quería que ganara Chile. No, le acepto que los chilenos jugaron muy bien en esta Copa América, vinieron de menos a más. ¿Cierto? Pero tenemos una selección Colombia muy buena también. Sí, no, claro. Y vamos a traer las eliminatorias y... No me cae la menor duda. Y vamos a desempeñar un papel importantísimo en el Mundial. Listo. Vamos a empezar a hacer los rollitos. Sí, señor. ¿Usted me va a ayudar? Claro que sí. ¿Cuál es la idea? Unas lonjitas de... Yo compré carpaccio para que nos salga muy sencillo el rollito. Entonces, ¿quién me lo... Listo, ahí mire. ¿Cómo así directamente? Va a poner dos rollitos. Sí. Exacto. Los va a armar ahí y de aquí me va a hacer un rollito. ¿Cómo? Así mismo como lo voy a hacer yo. Uno, ¿cierto? Dos. Le vamos a poner... ¿Cierto? Al medio una lonjita de jamón. Rico. Tome su jamoncito. ¿Cierto? Aquí al medio. Le vamos a poner ahí. Perfecto. Le vamos a poner quesito. ¿Cierto? Tome su quesito. Muchas gracias. Y... Póngale quesito al medio. Exacto ahí, rico. Bien, me parece. Eh... Ah, va mejor que yo. Está más ordenado, ¿eh? Listo. Y entonces, aquí tengo los palitos. O palillos. Entonces, los vamos a enrollar. Y ahora vamos a hacer el rollito. ¿Cierto? Así de sencillo. Bien hecho el rollito. Le vamos a poner unos palillitos para que no se nos desarme. Ahora sí que me reí con ese chiste. ¿Ves? Listo. Está pensando en el chiste de Messi todavía. Sí, sí. Me pareció bueno el chiste. Está como simpático. No quiero ser cristiano. ¿Y por qué no quiero ser Messi? No, está bueno. Ser de los huesos cristianos, ¿no? Listo, mire. Ahí estamos. ¿Ves? ¿Qué tal? ¿Ves? Hay una asesora, te van a mirar y ver su cabello está un poquito graso, está un poquito seco, qué sé yo. Y te van a decir, mire, este productito, este champú, este bálsamo, qué sé yo. Y te van a dejar el cabello, pero maravilloso. Perfecto. O para su mamá también. ¿Cierto? Para mi querida madre. Sí, para su querida madre. Para el compañero también le llega. Mire, con eso, yo sé que su mamá es linda, pero siempre que ellas quieren verse más linda. Y que ya está en puertas de cumpleaños, entonces. Ahí está. Ese puede ser uno de los tantos de tres veces que le voy a dar a mi querida madre. Claro que sí. Está listo. Lo vamos a llevar a una, todo lo que tenemos aquí está ya para comerse, pero lo vamos a dorar un poquito en aceite, bien doradito, por ambos lados, lo vamos a poner en la sartén y ahí lo vamos a montar con las papitas que le pasé, ¿le parece? Se ve bien, Mar. Que vea perfecto. Perfecto. Le ponemos un poquito más adentro del quesito para que no se nos salga, pero está perfecto. Se queda como medio cuadradito. A mí me quedo más redondito, pero bien. Muy bonito. Listo. Yo creo que vamos a dorarlo, vamos a sacar un sartencito acá. Mire, vamos a usar un sartencito plano, los doramos y estos ya se van a ir a... Ahí los montamos, siempre es bueno, Emil, cuando... Bueno, yo sé que usted sabe comer bien, pero siempre es bueno ponerle al platito ensaladita, ¿sí? La mayor cantidad de ensaladitas posibles, cruda cocida. En este caso vamos a poner la proteína, ¿cierto? La proteína. Vamos a tener el carbohidrato que son las papitas filo y le vamos a poner un poquito de ensaladita para que queden bonitos. Vamos a dejar que esto se caliente. Súper balanceado el menudo de hoy, ¿no? Claro, bien calientito. Los doramos suavecitamente y ya. ¿Listo? Nos vamos a ir a la última pausita, ¿cierto? Sí, señor. Para nuestros auspiciadores, ¿verdad? Y entonces terminamos de dorar y montamos papitas. ¿Te parece? Perfecto. Listo. Vamos y volvemos. No se separen, vamos a ver cómo terminamos el plato. ¿Deseas tener unas compras variadas, de moda, calidad y con mucho estilo? Visita Adrián Variedades, el regalo perfecto. Después de pasar mi cabello por todo tipo de experimentos, el resultado, un cabello sin vida y maltratado. Probé y probé todo tipo de productos hasta encontrar un verdadero milagro. Descubre las ventajas de comprar al mejor precio en Distribielleza Ángel, donde encuentras los productos más vendidos en el mercado. Únicos distribuidores de tintes Fusion Colory y Mar Camagüey. Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas. Acá en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4. Mmm, están a pedir de boca. Tu hogar y oficina iluminalos con Megaled. Dale la claridad, el color y el ahorro de energía a tus espacios. Encuéntranos en la Carrera 13, número 4964, Barrio Colombia. En Fábrica La 45 encuentras un amplio surtido en cocinas integrales y mesones, al mejor precio y calidad. Teléfono 319-329-4458. Sala de Belleza Prince te brinda lo último en tendencias en tintes, cortes, peinados, diseño y sombreado de cejas, extensiones de pestañas, pelo a pelo e innovación, anti-envejecimiento, en el cuidado de la piel y mucho más. Únete a las marcas que hacen parte de la evolución de la publicidad. Solo faltas tú. Digital Publicity. Eso es, le están quedando. Mire, ya se le está anotando el quesito por el ladito. Rico, listo, doradito. Deliciosa, me dio hambre, me dio hambre, ¿cierto? Listo, le quedaron perfectos. Móntelos nuevos entonces. Sí, de una vez. Mire, ahí en los platitos le puse lechuguita, tomate fresco, mire cómo están de rico eso. Todo eso lo encuentras cuando necesite la lechuguita, tomate, lo que necesiten, verdurita, fruta fresca. Con los amigos de Torcoroma va a encontrar todo. Oiga, qué gente más linda. Ahí, qué bueno que merquen allá, sus verduritas en la Plaza de Torcoroma. La gente ahí le busca el acomodo, le busca el precio. Tenemos unos patitos más grandes, más chiquititos, ven cómo anda el bolsillo. Le acomodan todo. Gente linda. Muy linda y que es trabajadora y barranqueña. Y ahora como ya terminamos aquí, entonces, mire, tengo un producto. Te quito los palillitos. Quítenle los palillos, yo me interordeno por este lado. Aquí puse los cubiertitos para nosotros, para que lo probemos. Quítenle los palillitos. Voy a aprovechar de ocupar el sin gras. Esto, mire, quita las grasas de la cocina. Perfecto para limpiar acá todo esto antes que me quito. Oiga, pero espectacular el producto. Y por encargo de nuestros amigos de Multinsa, ¿cierto? Me dijeron, oiga, el invitado debe llevarse un producto. Y le enviaron un producto para usted. Oiga, muchísimas gracias. Para que lo pruebe en la cocinita. Perfecto. Cierto, para que usted dice que siempre le queda todo sucio. Con eso va a ser su mejor aliado en la cocina. Y si viene de Multinsa, de calidad. Bien, déjimelo por allá para que podamos probar el plato. ¿Cuál es el mío? Para acá cualquiera. Cualquiera. ¿Cuál quieres? Mire, este me gustó. Yo voy a probar este y es el suyo. Ahí tenemos cubierto, probémoslo. Voy a sacar estas cositas de acá. Con, tiene que ir un poquito de cada cosa. A ver. Cocina bien en realidad. ¿Y las papitas cómo le quedaron? Excelente. Muy rico. Mejor dicho. Rico que vos. Muchas gracias por haber venido. No se nos ha acabado el tiempo. Lo único que me queda por decirle, lo espero allá en los hornitos de chile. ¿Cierto? Comer unas empanaditas ricas de las que yo preparo. Perfecto. Cuando nos guste. Ahí lo espero. ¿Listo? Voy a ir con muchísimo gusto. Y agradecerle a las damitas por habernos acompañado. Un gran amigo. Gracias por su sintonía y lo espero con otra receta y otro invitado lindo. Hasta luego. Mil gracias. Está muy bien. Un abrazo. Muchas gracias. Chao. Que estoy muy bien. Ahí está.